Sé que no soy perfecto Hay tantes cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para seguir Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón para mostrar Mi sentimientos Yo sé verdad Yo sé verdad Una razón para empezar La razón eres tú Que hoy por fin encontré La razón eres tú 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 La razón eres tú